Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Una cubana denuncia mal estado de las calles y arreglos selectivos en Barrio de La Habana. La calle paralela a esta hace poco la arreglaron de punta a cabo y a esta ni la miraron. Nadie se da cuenta de esto o tiene que transitar a alguien importante por esta cuadra para que la arreglen, se preguntó la cubana. Plataforma Yo Si Te Creo en Cuba denuncia impunidad de violencia de género en Cuba. De 122 víctimas de violencia de género que se han atendido en su línea de ayuda, solo dos agresores han sido debidamente sancionados por los tribunales. Activista cubana Taismailín Franco es diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. Durante el presente año, la joven madre de 34 años ha estado sometida a una fuerte represión por parte de las autoridades y la seguridad del Estado. Cubanos protestan por venta de café cubita en Mercado de Canadá. Además de mostrar los sobres de café, critican que en la isla el producto solo se vende en las tiendas en divisas y a precios elevados. Adquirir alimento se hace inalcanzable para los cubanos. Los cubanos siguen quejándose de la crisis económica que los mantiene azotados por los precios elevados de los alimentos en la isla. En Navidad, el cerdo de las mesas cubanas llegará de Estados Unidos y los frijoles de México. Los ciudadanos de la isla prefieren los productos importados por la mala calidad de los nacionales. El Minsap niega que esté confirmado contagio de cubano con variante Omicron de coronavirus. Autoridades sanitarias de Villaclara advirtieron que no está confirmado que el viajero cubano procedente de Sudáfrica que dio positivo al coronavirus el 25 de noviembre, esté contagiado con la variante Omicron, porque todavía no están los resultados de las pruebas que le hicieron. Esbirros del régimen castrista cedieron este jueves a Bárbara Farad, la madre cubana que inició un ayuno de 24 horas por su hijo. Vinieron a hacerme preguntas sobre el niño desde la detención y todo lo que ha sucedido hasta ahora. Que ellos, como cubanos, me pedían que no hiciera más ayuno, que la gente no nos apoyaba. Estados Unidos reactiva políticas migratorias de Trump Estados Unidos reactiva las políticas migratorias de Trump que obligan a migrantes a esperar sus trámites de asilo en México. El régimen insiste en que emigrados inviertan en Cuba. La desesperación del régimen castrista por captar capital lo obligó a invitar de manera descarada a emigrados para que inviertan en Cuba. Según anunciaron desde el Ministerio del Comercio Exterior, la inversión extranjera de la isla se ofrece una nueva carta de oportunidades para que los santillanos que residen en el exterior inviertan en el país. Turistas de visita en Cuba apoyan a Saily González y su lucha por democracia. Turistas de visita en Cuba expresaron su apoyo a la emprendedora y activista por la democracia Saily González Velázquez, quien les explicó que en la isla hay una dictadura. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.